Bueno, los fuegos artificiales pueden llegar a causar ceguera y quemaduras de primer a tercer grado. Las autoridades de los diferentes condados en Oklahoma ya están tomando medidas para prevenir cualquier tipo de catástrofe durante las celebraciones del Día de la Independencia. Luis Estrada ya nos acompaña con más. Carlos, por las celebraciones del 4 de julio en Oklahoma y sobre las consecuencias del mal manejo de los fuegos artificiales, los expertos dan sus recomendaciones. Si los fuegos artificiales no son manejados con precaución, pueden ser mortales. Estén en su casa utilizando el producto, pues que sigan las reglas de su comunidad y que sigan las reglas que el Estado está poniendo. María Orengo es voluntaria en esta venta de fuegos artificiales a beneficio de su iglesia en la ciudad de Edmond. Bueno, pues como todo eso es flamable, se está bregando con fuego, tiene que usar el sentido común. Las medidas de precaución para evitar accidentes relacionados con los fuegos artificiales son dictados por los condados o distritos como esta zona de Edmond y otras aledañas como Piedmont. No tienen restricciones en las ventas y uso de fuegos pirotécnicos, dice este bombero de Deer Creek en Edmond. Actualmente, utilizar fuegos pirotécnicos es legal en el distrito de Deer Creek. Comprarlos, venderlos, transportarlos es todavía legal. Según Cody Beagles, las personas que utilizan los fuegos artificiales en la zona deben de seguir las reglas del distrito. Ellos deben de tomar las precauciones necesarias para que estén seguros de no iniciar un fuego. Algunas reglas comunes, reglas que se deben de seguir de no hacerlo en estacionamientos. Ciertas áreas que están cerca de las escuelas, a cierta distancia de los campos, de las granjas, si es su propiedad está bien, pero si no se cumple, pueden ser multados o si lo hacen en lugares prohibidos. Los fuegos artificiales pueden causar desde quemaduras menores hasta convertirse en pocos días en quemaduras serias, que va a incluir todas las capas de la piel y puede ir más profundo a los tejidos. Y depende si solo se quemaron con las pequeñas luces de bengala o si el fuego se comienza a hacer grande. El Dr. Herbert Maitis, de la unidad de quemaduras del Hospital Integris, dice que las quemaduras de primer grado no son tan severas como las de segundo y tercer grado, las que hay que tener mucho cuidado y cuando se manipulan los fuegos artificiales aún más. Una quemadura de segundo grado puede afectar la capa de la piel, pero no toda. Quemadura de tercer grado puede quemar a través de toda la piel, la grasa, el músculo y el resto. La preocupación de este galeno llega hasta el daño que pueden hacer las pequeñas luces de bengala si no se manejan con precaución. Solo puede venir una pequeña chispa de una pequeña luz de bengala que puede llegar a caer en su ojo y puede quedar ciego. Según el especialista, dice que su unidad de quemaduras es la única especializada en los hospitales en Oklahoma y que es poco común ver que lleguen personas con casos relacionados al manejo de la pólvora debido a las prohibiciones que mantienen algunos condados o ciudades. El año pasado recibieron cinco personas con lesiones de primer grado, mientras que el servicio de ambulancias en Emsa dijo que no tienen registrados ninguna emergencia relacionada con el 4 de julio en el 2010. Las ventas de fuegos artificiales mantienen ciertos estándares de precaución como no fumar cerca del establecimiento a menos de 50 metros, pero también los envoltorios dan explicaciones y advertencias sobre el manejo del producto, pero sí existe una quemadura que hay que hacer. No ponga hielo sobre la quemadura, no ponga agua helada sobre esta porque usted está agregándole otra lesión sobre la quemadura por el fuego. Aleje del fuego a la persona, ponga algún trapo húmedo y vaya al médico. Es importante que las personas investiguen si pueden o no quemar pólvora en sus ciudades. Si no quieren recibir una multa, Carlos, regreso contigo a cámaras. Bueno, muchísimas gracias, Luis Estrada, por el informe. Y si usted quiere saber si su ciudad tiene alguna prohibición para quemar fuegos artificiales o si por el estado de emergencia o los vientos y la sequía también está prohibido, vaya a la siguiente página de servicios que se forestales. Es el forestryok.gov. Verá un cuadrito rojo. Dele clic y verá el mapa de Oklahoma con las ciudades y las prohibiciones.